Hola a todos, les damos una muy cordial bienvenida a esta charla de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Voy a empezar a grabar esta presentación, ya está grabando. Bueno, más que nada, estamos aquí reunidos hoy día para saber más acerca del MBA for the Americas de la Facultad, en conjunto con la Tulane University en Nueva Orleans, siendo el único Joint Program de Latinoamérica. Quería agradecer a quienes nos acompañan el día de hoy, por parte del equipo Marketing está Leonardo presente y por parte del área de admisión está Pilar Fierro, quien va a resolver todas las dudas que tengan acerca del proceso de postulación. Saludar también a Ignacio, Marisol, Nicole, que se tomaron el tiempo de asistir el día de hoy. Y bueno, a quienes nos exponen el día de hoy, quienes Alejandro Ipinza, jefe del área de admisiones de la Escuela de Postgrado FEN, Uchile, y Mauricio González, Director Latin American Business Studies en Tulane University. Y bueno, más que nada, los invitamos a todos los asistentes a que puedan realizar todas sus consultas. Sabemos que tomar un MBA puede ser una decisión difícil, así que lo invitamos por el chat, en la opción todos, para hacer las preguntas para que todos podamos verlas. Y bueno, si fuese necesario, también podemos habilitar los micrófonos en el caso de que profesores, si ustedes estiman. Así que eso, más que nada, le damos la palabra a Alejandro y Mauricio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Mauricio, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Siempre bienvenido aquí a la Universidad de Chile, a la Facultad de Economía y Negocios. Efectivamente, bueno, esta es una nueva jornada en la cual queremos contarle a los asistentes respecto de este fantástico program en BF de Américas que impartimos Universidad de Chile en conjunto con Tulane University. Ya para nosotros es un placer contar con la presencia de Mauricio, quien es el director ejecutivo de Goldwyn Institute, que corresponde a la parte de los negocios internacionales de la Universidad de Tulane. Mauricio, no sé si quieres dar un saludo a los asistentes, te paso el micrófono. Le voy a agradecer a Alejandro la invitación y bueno, un saludo a todos y bienvenidos a esta sesión informativa. Vamos a estar platicando, Alejandro y un servidor, acerca de este programa. Y por favor, cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos o interrumpirnos. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la partida de la presentación. Agradecería a nuestro equipo de marketing que podamos exactamente partir desplegando las láminas que tenemos respecto de la presentación. Ya vamos a ir viendo ahí en pantalla respecto de qué se trata este programa con Tulane University. Bueno, primero que nada, cuando uno quiere estudiar un programa de posgrado, sobre todo un programa de posgrado de la talla, de la altura, de la clase mundial, que es este Joint Program MBA for America, tiene que hacerse algunas preguntas, ¿cierto? Uno finalmente se pregunta, bueno, ¿por qué yo debiera hacer un MBA y por qué debiera hacer un MBA en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile? La verdad que para nosotros es un agrado poder contarles que, primero, esta es una universidad que tiene un prestigio y una excelencia de vasta trayectoria. Ya, naturalmente en este programa en particular, el vínculo internacional es muy fuerte, es muy sólido, ¿cierto? El estar aliados con Tulane University nos da esas espaldas, ¿cierto? Y prestigia el programa. Tenemos una red de exalumnos, una red de egresados, que es una de las mayas grandes de la educación superior chilena. Estamos hablando de más de 18.000 egresados de los distintos programas de posgrado, no solamente de nuestro MBA, sino que de distintos programas o magíster de especialidad, lo cual concurre y nos permite, ¿cierto?, tener una diversidad de profesionales, contactos, de distintas disciplinas. ¿Qué otra cosa es importante y por qué escoger un MBA, y en este caso un MBA de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios, es porque tenemos en dos ocasiones en el año, y lo que llamamos nosotros la semana internacional. Habitualmente, en el mes de enero y en el mes de julio, nosotros tenemos una semana en donde los alumnos que están en nuestros programas pueden seleccionar materias, contenidos, tópicos de interés en distintas áreas del management, de la gestión, marketing, finanzas, logística, negocios internacionales, etcétera, con profesores que vienen de distintas latitudes, con profesores de América del Norte, Europa y Latinoamérica. De ahí el nombre, Semana Internacional, y en general, para nosotros, esto ya es un clásico, ¿cierto?, porque venimos impartiendo estas dos semanas, como lo decía, en el mes de enero y en el mes de julio de cada año, hace bastantes años. Y otro que es importante consignar, bueno, que en general, este programa particularmente, y los otros programas que nosotros tenemos, contemplan un viaje, ¿cierto?, tener la experiencia internacional, cuando estamos hablando de formar profesionales jóvenes en un ambiente internacional, en un mundo global, genera un valor agregado sin lugar a dudas. Ya nosotros tenemos al final de las clases lectivas del MBA, un viaje a Tulane University, a New Orleans, en una semana, en donde tenemos ahí una experiencia académica de clase mundial, que después Mauricio nos podrá contar en detalle. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, los reconocimientos internacionales que tiene la Escuela de Negocios de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Qué podemos decir? Bueno, en la parte derecha de la lámina dice que somos número uno, generamos o producimos conocimiento, nosotros tenemos dos doctorados, un doctorado en Economía y un doctorado en Administración de Negocio. Ya, normalmente, el perfil de un alumno que estudia un doctorado es distinto del perfil de un alumno magíster, por cuanto se dedica a la investigación, ¿cierto?, se dedica a la generación de conocimiento. Y abarcamos tres áreas, nuestra escuela, ¿cierto?, abarcamos tres áreas, el área de Sistema de Información y Control de Gestión, el área de Economía y el área de Administración. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Yo les contaba, bueno, brevemente les había contado que tenemos varios reconocimientos internacionales, ¿cierto? Fundamentalmente, estamos presentes en distintos rankings y tenemos distintas acreditaciones, ¿ya? No sé si soy yo o la lámina está tapada, pero por lo menos lo que se alcanza a ver es que nosotros publicamos, estamos presentes en publicaciones, no solamente en nuestro país, sino que también en publicaciones en América Latina, ¿ya? Tenemos buenos rankings no solamente a nivel del Cono Sur, América Latina, sino que también a nivel mundial. Bueno, me quisiera ir a la lámina siguiente, a ver si podemos ver lo que tiene que ver más bien con las acreditaciones correctas. Yo no sé si se ve bien la lámina, podemos ahí, no sé si Leonardo, que está a cargo de la logística, se nos tapa un poquito la lámina, parece, si podemos volver a cargarla, que no se alcanza a leer. Bueno, fundamentalmente lo que les estaba contando, que nosotros contamos con tres acreditaciones. La acreditación de la CNA, que es de la Comisión Nacional de Acreditación, ya que es un organismo nacional, como su nombre le indica, chileno, que acredita a las escuelas de negocio. También tenemos la acreditación de una entidad que es norteamericana, que es AACSB, que estamos hablando de una entidad de reconocimiento mundial que acredita a la facultad como un todo. No solamente a la escuela de posgrado, sino que a la facultad como un todo. Y podríamos decir que esta entidad ostenta, por así decir, el ranking o el reconocimiento de ser la entidad acreditadora más importante a nivel mundial. Ya, esta es una acreditadora norteamericana, ¿cierto? Y parece que estamos con algunas dificultades técnicas. Si pudiéramos volver ahí de vuelta. Ahí sí, ¿no? Aparece que se nos fue. Ya, y si podemos volver un poquito atrás. No sé si estamos con la misma... Si podemos volver atrás. No, se nos aparece ahí una pequeña... Algo ocurre ahí. Bueno, mientras... Tratan de resolver el problema técnico, podemos avanzar. Déjanos, por favor, ahí la lámina donde estaba ECSB. Claro, ECSB es una de las características que tiene esta entidad acreditadora es que es muy exclusiva, ¿cierto? Por cuanto acredita solamente al 5% de las escuelas de negocios en 50 países. O sea, el que la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tenga este reconocimiento, tenga este sello de calidad. La verdad que nos permite proyectar el programa, todos nuestros programas, a niveles internacionales. Junto con ello, podemos hablar de que esta entidad acreditadora da cuenta de la calidad. No solamente de los altos estándares académicos, ¿cierto? De nuestros académicos que imparten clases en el BFOR The Americans, que también le llamamos Global, ¿cierto? Como ustedes pudieron constatar en los videos que vimos al inicio. Sino que también en todo lo que tiene que ver con los procesos, en la calidad de los procesos, ¿cierto? Y que están asociados al impartir este programa. Vámonos a la... Ahí sí que lo logramos arreglar, ¿cierto? Excelente. Pero vuelve a parecer un poquito rebelde. Ya, vámonos a la siguiente, que es la acreditación AMBA. AMBA es una entidad... Es una entidad que tiene sed en Londres, ¿cierto? Es europea, que es la segunda entidad que nos acredita nuestros programas. Ya, y también es exclusiva. Es exclusiva porque acredita con un estándar global solo el 2%. 2% de las escuelas de negocio en 70 países, ¿ya? Y para nosotros es un orgullo poder exhibir la máxima acreditación AMBA, que es de 5 años, ¿ya? Por lo tanto también, o sea, reforzamos no solamente AACSB, sino que también AMBA, que nos permite entonces demostrar y acreditar al mercado, al mundo, que tenemos un programa de clase mundial. Vámonos a la lámina siguiente. En la lámina siguiente, bueno, es una lámina, la verdad que podríamos decir que habla por sí mismo, vuelve un poquito atrás. Ahí no se alcanza a distinguir en su plenitud, pero tenemos en esa lámina, en esa fotografía, ¿cierto? Podemos ver la diversidad, ¿cierto? La diversidad que significa ser alumno de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile no solamente tiene diversidad de programas, ¿cierto? Teniendo como columna vertebral o como insigna al MBA, sino que también tenemos distintos programas de especialidad, ¿ya? Que nos permiten tener gente de distintas disciplinas, de distintas carreras, pero también gente de distintas partes del mundo, ¿ya? Es decir, nosotros estamos acometidos, tenemos como objetivo, como meta, el abrir cada vez más nuestros programas a la comunidad internacional. Vámonos a la lámina siguiente. En la lámina siguiente ya podemos ver, fundamentalmente, con qué contamos, ¿cierto? Esto muy rápidamente porque tiene que ver con cosas más bien complementarias al quehacer académico, ¿cierto? Tenemos infraestructura deportiva, tenemos algunas atenciones médicas, dentales y veterinarias, la cultura, naturalmente, al ser la Universidad de Chile una universidad de larga trayectoria. Tenemos distintas opciones de acceder a centros de extensión, teatro, museos, archivos centrales, etcétera. Y desde el punto de vista deportivo, también tenemos una infraestructura que nos permite no solamente estudiar, sino que también distraernos sanamente. Vámonos a la lámina siguiente, por favor. Bueno, aquí yo ya le cedo el micrófono a Mauricio. Mauricio, por favor, cuéntanos tú cómo se vive la experiencia, de qué se trata Tulane University. Ahí tenemos una fantástica fotografía. Cuéntanos, por favor, de qué se trata, entonces, este convenio y cómo vive un alumno de la experiencia en Tulane University. Adelante, Mauricio. Les cuento, gracias, Alejandro. Pues, primero voy a hablar de la filosofía Tulane. Nosotros en Tulane no tenemos una particular forma de, un formato exclusivo de impartición de clases, es decir, no somos exclusivamente casos, combinamos casos, proyectos reales con organizaciones que nos prestan sus, que nos ceden esos proyectos para hacer consultoría a través de los alumnos. Y somos una universidad muy tradicional y una universidad que realmente es pequeña. Somos, tenemos solamente 10 mil alumnos en nuestro campus de Nueva Orleans. Y al decir tradicional, quiero decir tradicional en el sentido de que somos muy conservadores para la parte de las clases. Estamos ubicados en lo que llamamos Uptown Orleans, aquí en los Estados Unidos. Tulane se fundó en 1864 y fue originalmente una escuela de medicina y de ahí fue evolucionando hacia integrar las diferentes escuelas. Desde 1847 tenemos muchos reconocimientos y bueno, pues, este, nuestra escuela de negocios fue fundada en 1914 y tres años después nos tocó junto con Yale, con Harvard, con otras instituciones de gran nivel iniciar lo que fue y fundar lo que Alejandro se refiere ahorita a ESSB como una entidad. El apoyo fue para fundarla y dejarla como una entidad totalmente independiente. Tenemos un convenio con la Universidad de Chile que fue el primero que tuvo la escuela de negocios a nivel internacional desde 1997 y bueno, estamos acreditados por doble ACSB al igual que la Universidad de Chile y creemos mucho en la calidad porque lo que hace ACSB es un proceso de mejora continua. Es un proceso donde nosotros los objetivos que nos proponemos lograr con los programas tenemos que comprobar que se cumplen y no lo podemos comprobar con una calificación lo tenemos que comprobar con hechos. Como vieron ustedes en el video gente que es muy exitosa gente que ya ha tenido reconocimientos y una evolución en el trabajo y esa es la forma en que nosotros comprobamos que si enseñamos finanzas o enseñamos comunicación o enseñamos marketing estemos cumpliendo con eso. Adelante, por favor. Bueno, nuestros valores pues son integridad creemos mucho en la excelencia en llevar valor a todos ustedes dije que somos tradicionales pero estamos innovando continuamente y promoviendo la innovación de los profesores en el aula y el compartir experiencias para que los profesores puedan estar mejorando continuamente sus clases somos una universidad de mucho compromiso y creemos mucho en los compañeros creemos mucho en el equipo ustedes al entrar al MBA for the Americas tienen acceso a todos los servicios electrónicos de Tulane es decir, nos pueden accesar la biblioteca digital desde Santiago o cualquier lugar donde estén trabajando en Chile y pues obviamente entran a nuestra una vez graduados entran a nuestra red Connect que es nuestra red de contactos y de networking con los egresados hemos sido ranqueadas número 41 en los Estados Unidos por Best Colleges en US News and World Report y como universidad en general no exclusivamente la Escuela de Negocios el lugar 414 en el 2021 ustedes dirán 414 es muy bajo pero recuerden que en este país hay más de 10 mil universidades hay muchísimas universidades y eso a nosotros nos pone en el compromiso de seguir mejorando vamos adelante por favor bueno Alejandro te cedo nuevamente la palabra aquí muy bien muchas gracias Mauricio interesante la perspectiva de lo que es vivir en Tulane una experiencia académica y notable el ranking cuando estamos hablando efectivamente de 10 mil universidades en un tremendo país bueno yo me quiero referir a algo distinto que tiene que ver con el costo alternativo o el costo de oportunidad ¿qué significa esto? cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar en Chile un dual degree program como este ¿cierto? es decir tener un grado de la Universidad de Tulane por un lado y un grado académico de la Universidad de Chile por el otro hay que sacar ciertas cuentas es decir si yo me quisiera trasladar yo me quisiera trasladar a Estados Unidos ¿cierto? a estudiar un programa de MBA a esas latitudes yo tendría que considerar un desembolso significativo de unos 344 mil dólares que se componen en lo siguiente lo que ustedes pueden ver ahí en la lámina primero en términos de vuelos ¿cierto? en pasajes 10 mil dólares en términos de los ingresos que se dejan de recibir ¿cierto? ahí dice World Income Not Received es decir 200 mil dólares es lo que uno estima que deja de percibir al estar estudiando y no poder trabajar en los Estados Unidos estar ¿cierto? una estadía en lo que es el arriendo de una vivienda familiar estamos hablando de 36 mil dólares y el fee ¿cierto? o el costo de la matrícula en Estados Unidos es del orden de 98 mil dólares es decir todo esto nos suma 344 mil dólares mientras que si nosotros hacemos la la diferencia o el comparativo de lo que nos significa nosotros estudiar desde Chile y en esta en este momento desde una modalidad híbrida es decir una modalidad online con eventuales clases presenciales en la medida que la autoridad sanitaria los permita estamos hablando de dos valores ¿cierto? un valor fundamentalmente de 38 mil dólares para aquellos profesionales que tengan el título de ingeniero comercial industrial 38 mil dólares o de 42 mil dólares para aquellos profesionales de otras áreas del saber ya no sé podemos hablar de médicos abogados pero en el fondo si nosotros vemos el diferencial estamos hablando de que el ahorro ¿cierto? lo que yo dejo de desembolsar de alguna manera es de 300 mil dólares o sea si yo al tipo cambio actual 300 mil dólares es algo así como 240 millones de pesos es una salvajada de plata ¿cierto? es mucha mucha plata la que uno se ahorra al estudiar este programa en en Chile vámonos por favor a la a la lámina siguiente ya acá hay otra cosa bien interesante que nosotros ofrecemos solamente a nuestros programas de envidia que es una es un que es opcional naturalmente el resorte del alumno tomarlo o no es una evolución entre 160 grados es un coaching entre 160 grados ¿qué significa esto? como la aritmética lo indica ¿cierto? es que nos miren por todos lados es decir nosotros le sometemos por así decir al estudiante al alumno a un proceso de retroalimentación retroalimentación para mejorar su desempeño laboral ¿qué quiere decir esto? nosotros estamos acometidos a desarrollar destrezas de tipo blandas que se dice ¿cierto? o sea a nosotros nos interesa no solamente entregar contenidos académicos que estén en la frontera del conocimiento sino que también desarrollar habilidades blandas mejorar el desempeño laboral en la parte relacional con el equipo por lo tanto lo que nos interesa acá es que fundamentalmente opinen nos den feedback a nosotros como alumnos nuestras jefaturas nuestros padres la gente que trabaja bajo nuestra jerarquía clientes inclusive tanto internos como externos de manera tal de poder tener una retroalimentación enriquecedora que nos permita como objetivo ¿cierto? mejorar entonces el desempeño laboral en este ámbito como decíamos un poco más blando ¿cierto? del profesional es sabido que cuando uno lo contratan en una en un cargo directivo en un cargo importante como el que están ustedes ¿cierto? y del cual ustedes podrían optar esta es una de las dimensiones que hoy día tiene una gran valoración es por ello que nosotros lo tenemos incluido dentro de las actividades complementares a la malla del MBA for the Americans vámonos por favor a la al slide siguiente excelente bueno habíamos conversado fundamentalmente de lo que era la red alumni o alumni como le decimos en Chile que es la red de egresados ¿cierto? estamos hablando de más de 18.000 egresados de profesionales de las distintas disciplinas no solamente de nuestros MBA sino que de nuestros magísteres de especialidad ustedes podrán saber que nosotros tenemos magísteres de especialidad por ejemplo en marketing recursos humanos control de gestión tributaria políticas públicas análisis económico tenemos dos doctorados ¿cierto? tenemos un magíster en tributaria es decir el universo de profesionales de distintas disciplinas es muy muy enriquecedor y bueno respecto de aquí le llamamos los capítulos o chapters ¿cierto? de la red de egresados está digamos la unidad o capítulo de la Universidad de Chile propiamente tal Antofagasta en donde también tenemos presencia con un MBA naturalmente Tulane University el capítulo Panamá donde también tenemos un MBA y tenemos una alianza con QLU University de Panamá por lo tanto esto nos permite tener un networking ¿cierto? bastante amplio ¿qué pasa respecto de la empleabilidad? que también es una pregunta que uno se formula cuando postula o quiere postular a un programa de esta naturaleza la verdad que aquí los datos duros dicen lo siguiente que cuando uno parte este recorrido ¿cierto? y termina este recorrido la el salto ¿cierto? el delta el diferencial en empleabilidad sube un 16% ¿cierto? es decir hay una una movilidad laboral ¿cierto? al alza de manera significativa al hacer un programa de MBA ¿qué pasa con la recuperación de la inversión? ¿o qué pasa con la rentabilidad del proyecto? también estamos hablando de aumentos significativos en renta ¿ya? no porque yo me permanezca en el mismo cargo sino que también se genera movilidad de cargo de responsabilidades al interior de la organización lo que impacta de manera significativa en en los salarios ¿cierto? en las remuneraciones del orden de un 20 a un 30% ¿ya? estos son datos duros que nosotros hemos medido a lo largo del tiempo y hemos encuestado con nuestros egresados vámonos a la lámina siguiente por favor gracias bueno tenemos algunos testimoniales no me quiero además ser un poquito borroso pero fundamentalmente lo que nos interesa es que ustedes puedan palpar de manera significativa ¿qué opinan los alumnos que han egresado del MBA de Fuerteamérica? al principio ustedes tuvieron los que llegaron a ver los videos iniciales tuvieron la oportunidad de ver el video de un ex alumno nuestro que trabaja en BHP Billington ¿cierto? él da su testimonio y la verdad que claramente entrar a un programa donde también el requisito de la inglesa es un requisito ¿cierto? abre ¿cierto? oportunidades laborales no solamente en Chile sino que fuera de Chile y permite proyectar una carrera profesional a un nivel internacional ¿cierto? por lo tanto aquí tenemos los testimoniales que están escritos pero yo me quedaría mejor con esos videos que vimos al principio que son bastante elocuentes vámonos a la lámina siguiente por favor ahora como como es el dicho muchos son los llamados poco los escogidos a veces aplica ¿cierto? es decir a nosotros nos interesa primero que nada contar con alumnos que estén motivados ¿ya? motivados porque en el fondo el motor propio ¿cierto? que uno pueda tener para enfrentar un desafío académico en un programa de clase mundial es una condición sin ecuano es decir nos interesa tener postulantes estudiantes motivados por sobresalir en un mundo altamente competitivo ¿ya? y este es un requisito que para nosotros es muy importante y claramente nos preocupamos de que eso se vaya potenciando a lo largo del programa pero también ejecutivos y profesionales que estén interesados en el desarrollo de los negocios y los logros personales ¿cierto? comprometidos a estar dispuestos a trabajar en equipos ¿ya? hoy día los equipos son digamos cada vez más podríamos decir diversos ¿cierto? la diversidad ha ido instalándose en las organizaciones por lo tanto tener la plasticidad la flexibilidad para poder trabajar con equipos diversos también es un valor agregado también es un plus para nuestro desarrollo profesional orientados al resultado naturalmente ¿cierto? nos interesa como escuela y como programa impartir y empujar ¿cierto? la motivación y no solamente la motivación en la parte digamos más de trabajo en equipo sino también con la orientación al logro de objetivos cuantificables y naturalmente jugados por obtener un alto rendimiento y desempeño vámonos a la a la lámina siguiente bueno el programa se sustenta como en cuatro podríamos decir cuatro vectores o cuatro objetivos fundamentales del programa primero este es un programa que busca ¿qué cosa? busca desarrollar con su conocimiento relevante las disciplinas actuales y las tendencias ¿cierto? que van generándose en el mundo de los negocios la verdad que si ustedes ven la malla nuestra es una malla que es muy completa ya tenemos materias asociadas a finanzas estrategias planificación marketing opresiones y desarrollo de personas entre otras segundo aspecto relevante o segundo objetivo es fortalecer el pensamiento estratégico eso es una de las razones de por qué nosotros exigimos experiencia laboral previa ya de manera de poder aplicar lo que ya hemos venido viviendo en el mundo laboral a un programa como un MBA internacional como este en donde lo que nos interesa es integrar el conocimiento y tener un balance entre el análisis y la toma de decisiones como tercer pilar o como tercer objetivo decimos que el tema de las habilidades directivas ya lo habíamos dicho lo habíamos explicado dos láminas atrás cuando hablábamos de este tema del coaching en 360 grados para nosotros potenciar las habilidades directivas la comunicación la negociación el liderazgo y el trabajo en equipo son fundamentales creemos que son parte integral que no debe estar ausente en ningún profesional en el mundo actual y finalmente el comprender el entorno empresarial con una visión global el mismo hecho de que este es un programa internacional en donde al término del mismo por ahí por enero del 2023 pasamos una semana en New Orleans en un intercambio académico con docentes norteamericanos y claramente nos enriquece desde el punto de vista profesional nos enriquece desde el punto de vista de una visión global y claramente nos permite tener una visión con otras culturas con otras con otra sociedad en donde imperan también ciertos ciertos valores cierto que hoy día son intensables como la sustentabilidad y la ética en los negocios vámonos a la lámina siguiente por favor a ver si tenemos ahí nos saltamos una me parece o estamos bien esa sí ya bueno nuestro alumno cuál es el perfil de nuestros alumnos la verdad que si ustedes se miran más hacia la izquierda cierto los grupos etarios el grueso de nuestros alumnos el 63% de nuestros alumnos tienen entre 36 y 45 años ya son alumnos bastante jóvenes solamente un 19% tiene entre 25 y 35 años y más de 45 años es un 18% respecto respecto del balance de género bueno aquí tenemos un desafío por delante en ir balanceando un poco ese número ya que solo el 15% de nuestros alumnos son del género femenino ya ahí nosotros nos interesa incentivar la postulación de mujeres profesionales a este programa ahí tenemos después les puedo contar hacia el final de la presentación tenemos algunas becas por aquí de género cierto que podemos de alguna manera postular pero en definitiva cierto tenemos una serie de descuentos y facilidades para poder estudiar el programa después se las vamos a explicar más en detalle cuál es el perfil en términos de experiencia laboral 10 años de experiencia laboral y un 28% extranjero y aquí tenemos un dato interesante ya que tenía que ver con esa fotografía que vimos hacia las láminas atrás donde veíamos la diversidad cultural ya tenemos un 28% de alumnos que vienen de distintos países fundamentalmente países de Latinoamérica lo cual también aporta al enriquecimiento de nuestra formación profesional recordemos que cuando uno escoge un MBA no solamente lo escoge por la universidad cierto por el prestigio de la universidad por el prestigio del programa por su cuerpo docente por su malla cierto por su contenido sino que también por los compañeros de curso que vamos a tener al lado ¿Cuáles son los perfiles del cargo? fundamentalmente estamos hablando que el grueso de nuestros alumnos son gerentes tienen el cargo de gerente 44% jefaturas 13% directores un 7% gerentes asistentes 6% etcétera ya hasta vicepresidentes tenemos pero generalmente estamos hablando de un programa que tiene personas que ostentan cargos de responsabilidad y cargos en los cuales ellos trabajan a su vez con equipos cierto tienen gente a cargo lo cual lo hace bastante más enriquecedor para todos los alumnos vámonos a la lámina siguiente ahora sí cuerpo docente me parece que era la lámina siguiente sí bueno el cuerpo docente o el comité académico del MBA está integrado por el director de la escuela de la facultad de negocio Mauricio Jara quien es director académico también de otro MBA la versión Panamá él es doctor en administración de empresas de la universidad de Valladolid de España Eduardo Torres que es director del MBA Evening Bessliel Valenzuela director del MBA Weekend que son en el fondo el MBA es uno pero que van variando los formatos podríamos decir que el MBA es el más distinto porque tiene la mitad de sus clases con profesores que imparten clases en inglés vámonos a la lámina siguiente también tenemos dentro de nuestro cuerpo docente a los otros académicos de los otros MBA José Ligares que es el director del MBA de Antofagasta Juan Pablo Torres tiene doble de Militancia por así decir es el director del MBA de Concepción y el MBA Sunrise es un MBA que parte con las clases muy temprano de la mañana a las 7 de la mañana de 7 a 10 de la mañana y naturalmente el director académico del MBA for the Americas el profesor Pedro Hidalgo ya vámonos a la lámina siguiente ya aquí en las mayas bueno no sé si se alcanza leer bien pero la verdad que la malla la malla curricular es una malla completamente actualizada innovadora en donde la mitad de las asignaturas están dictadas por profesoras de Tulane University que son las que están pintadas de color verde yo no me quiero detener mucho a hablar de los títulos de las canciones ¿cierto? los nombres de las asignaturas de los módulos si me gustaría cederle un poquitito la palabra a Mauricio González para que Mauricio nos pueda explicar en términos muy generales muy generales cuál es el enfoque de estas asignaturas algunas de ellas las que están coloradas pintadas de color verde ¿cierto? cuál es un poco la metodología de estudio ¿cierto? y cómo se vive la experiencia académica con los profesores de Tulane University adelante Mauricio gracias Alejandro pues compartimos bueno dentro de este programa tú ya bien dijiste los cuatro grandes objetivos que tenemos pues las clases que estamos impartiendo tienen que ver con esos cuatro objetivos creemos que por un lado hay una formación yo le llamo técnica o sea la formación dura en finanzas en mercadeo en en administración en general que pues es algo esencial en cualquier programa MBA pero la otra parte los otros comprometentes es lo que tú explicabas que esto está conocimiento intercultural esta formación de habilidades directivas todas esas cosas que le llamamos a veces soft skills o habilidades blandas que son las más difíciles de adquirir porque hemos encontrado a lo largo de nuestro trabajo por muchos años que cada vez que platicamos con líderes empresariales aquí en los Estados Unidos y preguntamos qué es lo que busca un egresado de un MBA ellos dan por hecho que la parte de finanzas o la parte de mercadeo la van a traer lo que ellos nos dicen y nos mencionan son todas esas habilidades blandas que se pueda comunicar que sea tolerante que sepa trabajar en equipo y cuando digo tolerante es tolerante a otras culturas y poder convivir con otras culturas y que tenga una actitud positiva y visión estratégica a largo plazo eso es lo que tenemos en los cursos déjame destacar un par de cosas una es la vanguardia que tenemos por ejemplo ustedes van a ver ahí al final ya mero abajo un curso que llamamos Topics in Global Business ese es un curso que nosotros usamos para meter ahí todo lo todas las innovaciones todas las tendencias nuevas que están saliendo al mercado por ejemplo cuando tú hablas ahorita de qué va a pasar en los siguientes 10 años con toda esta incertidumbre de COVID te das cuenta de dónde van a estar las poblaciones más me dice Marisol que cómo se llama el curso se llama Topics in Global Business Trends y perdón pero si la gráfica está un poquito borrada entonces en este curso nosotros lo que hacemos es tomar todo lo que está pasando ahorita y proyectarlo hacia el futuro y sobre todo qué tipo de transformación organizacional van a necesitar para poderlo hacer ¿qué estamos viviendo? estamos viviendo una pandemia que nos afectó a todos estamos viviendo una revolución tecnológica que se aceleró con la pandemia estamos viviendo una revolución donde el capitalismo la orientación del capitalismo está cambiando a un capitalismo consciente social donde ya los jóvenes no quieren ir a empresas que solamente se concentran en buscar dinero queremos ganar dinero pero queremos también tener un componente muy balanceado con los diferentes actores y todo esto trae diferentes cosas a la organización o sea la organización se tiene que flexibilizar en fin eso es lo que enseñamos en los cursos quiero destacar Alejandro si me permites dos cursos más que están dentro de estas semanas internacionales que tú dijiste es un curso de ética y liderazgo y un curso de le llamamos Managing People International que es un curso que tiene que ver mucho que ver con comunicación intercultural y esos cursos los impartimos los invitamos a que vengan aquí a Nueva Ordeans porque combinamos a nuestro grupo de Executive MBA norteamericano lo combinamos con un programa que tenemos en China lo combinamos con un programa que tenemos en Europa con el Baltic Management Institute que está o que diga báltico pero está ubicado en Bélgica entonces ustedes tienen la convivencia con asiáticos con europeos con más latinoamericanos y con norteamericanos y cuando tú enseñas eso en un laboratorio donde estás con gente de todo el mundo realmente es una es una experiencia muy rica porque no nada más te lo estamos platicando lo estás viviendo eso que hacemos en esa semana internacional yo obviamente digo los llevamos a que conozcan empresas aquí en Nueva Orleans tenemos por ejemplo una empresa líder en seguros a nivel mundial que está sus headquarters están aquí tenemos a la empresa líder en fabricación de bandas transportadoras cualquier cosa que se mueva en una línea de producción o en un supermercado tiene estas bandas transportadoras y es una empresa con un alto nivel de innovación en sus procesos gerenciales y dejamos que los ejecutivos les platiquen eso además obviamente de vivir la riqueza de estar aquí en la ciudad de Nueva Orleans culturalmente es una ciudad muy rica y muy divertida entonces Alejandro pues eso es a grandes rasgos lo que estamos lo que yo quisiera destacar pero a nuevo se engloba mucho lo que tiene que ver con sus objetivos y como bien dije al principio no creemos en una sola técnica de didáctica creemos en combinación de técnicas didácticas cada curso requiere diferentes técnicas y buscamos la mejor técnica para cada curso que damos Muy bien Mauricio muchas gracias muy clara tu explicación del enfoque y de los contenidos de estas materias en grandes rasgos y este curso final que hablabas tú de gestionando a las personas internacionalmente también nos viene a golpear la puerta a nosotros hoy día Chile hace unos años ya se ha venido de alguna manera aperturando a la llegada de profesionales de distintas latitudes por lo tanto también nos viene muy bien el tener este tipo de tópicos este tipo de contenidos en la malla en BFN Vámonos por favor a la lámina siguiente bueno esto es lo que muchas veces nos preguntan nuestros asistentes nuestros alumnos titulantes cómo es el cartón lo que yo recibo ahí está en plenitud TUNEN University la verdad que como se decía al principio se ha dicho en los videos y en la misma presentación este es un programa es un dual tiene dos grados académicos de TUNEN University por un lado y de la Universidad de Chile por otro lado ya así que así luce el título el cartón cierto que ustedes obtendrían al cursar este magíster este MBA con nosotros vámonos a la lámina siguiente ya vámonos un poco a cosas más de orden administrativa a ver este es un programa que tiene una duración de 17 meses nosotros tenemos ya partimos la primera la primera el primer ingreso para todo profesional fue el 26 de mayo del año en curso bueno estamos mostrando la fecha del próximo año pero estoy hablando de lo que ocurrió lo que eso nos viene es el ingreso de los profesionales ingenieros comerciales y civiles industriales que es ahora el 23 de septiembre de este año ya 23 de septiembre de 2021 ya por lo tanto si alguno de ustedes cumple la condición cumple el requisito de ser ingeniero de civiles industriales o ingeniero comercial está aún a tiempo de poder postular mandando sus antecedentes y naturalmente si está con alguna pregunta en este momento el chat va a estar abierto y vamos a hacer una vamos a dejar unos minutos para hacer preguntas y responderlas el programa dura 17 meses el formato es weekend clases cada 3 semanas ya cada 3 semanas los jueves bien realizados de 8 de la mañana a 19 de la tarde de 8 de la mañana a 7 de la tarde ya el 50% de las clases son impartidas por profesores norteamericanos esa es la razón de por qué el requisito de saber inglés es fundamental ya hay que saber inglés pero para poder entender ya no estamos hablando de tener un inglés nativo sino que un nivel para poder entender las clases atender cierto y entender los contenidos de las clases en términos de los aranceles yo más que costo hablaría de inversión ya la verdad que cuando uno ve ese costo es como que el costo no tiene beneficio asociado y la inversión sí porque me genera retornos positivos hacia adelante yo hablaría de inversión en el caso de los profesionales todo profesional por así decir un médico un abogado un arquitecto el arancel es de cuarenta y dos mil dólares los ingenieros comerciales y industriales pagan treinta y ocho mil dólares y aquellos graduados egresados de nuestros de otros envíes que quieran hacer la parte solamente la parte de Tulén la parte norteamericana pagan un arancel de veinticuatro mil dólares ya eh vámonos a la a la lámina siguiente respecto de de la parte vamos eso de la parte más bien de orden eh como se imparten las clases ya contarles que la la escuela y la facultad ha hecho importantes inversiones en tecnología ustedes ven ahí al vice decano Enrique Mansur que está eh haciendo una clase con una pantalla de alta definición o sea tenemos tecnología de punta instalada en nuestras aulas para que la experiencia que vive el alumno sea lo más cercana a la realidad presencial o sea la experiencia online ya se han invertido en equipamiento en datos en 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 digamos en en capacidad de 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 calidad de transmisión de las de las señales ¿cierto? todo lo que vivía con wifi y naturalmente manteniendo los aforos manteniendo las distancias sociales que nos exige el ministerio de salud ¿ya? por lo tanto esta modalidad híbrida tiene la siguiente característica eh nosotros vamos a estar siempre dando las clases online van a estar siendo grabadas las clases ¿ya? y y ustedes los alumnos van a poder escoger eh en qué momento asistir presencialmente ¿ya? eh conforme a los aforos que se permitan y eh obviamente que nos vamos a obligar nos vamos a obligar a nuestros alumnos a venir presencialmente eh por razones obvias ¿cierto? eh podría ocurrir el caso de que alguno de nuestros alumnos tenga alguna condición médica y no lo vamos a obligar a exponerse a eh eventualmente una situación de presencialidad ¿ya? eh pero la verdad que en el fondo lo que queremos decir con esto es que estamos hoy día funcionando en esta modalidad híbrida el programa parte en modalidad híbrida y termina en modalidad híbrida ¿ya? y además las clases van a estar siendo grabadas vámonos a la lámina siguiente por favor eh gracias eh bueno la postulación es bastante sencilla son tres fases ¿cierto? se entregan los antecedentes eh que son naturalmente currículum cartas de recomendación eh entregar el el título o sea acreditar el título o grado profesional es decir al menos tener una licenciatura tener una licenciatura estar en posesión de una licenciatura concentraciones de notas hay que hacer un pequeño examen hay que le llamamos es como un test de admisión de 30 preguntas una cosa muy rápida eh naturalmente en la fase 2 hay una entrevista personal con el director del programa que en este caso es el pedido hidalgo ¿ya? y finalmente en la fase 3 está la decisión ¿ya? en donde se acepta eh o se acepta condicionalmente o no se acepta el programa a los postulantes ¿ya? eh la verdad que nosotros para nosotros es muy importante bueno desde el punto de vista de los requisitos lo que ustedes ven en la parte derecha de la lámina como les contaba hay que tener una licenciatura o título profesional ya sea otorgado en Chile o en el extranjero y la experiencia laboral es de 5 años ¿ya? y naturalmente pondera positivamente el tener experiencia eh también experiencia relevante o equivalente ¿cierto? es decir podemos tener a lo mejor tenemos 4 años de experiencia laboral pero si nuestro desempeño nuestro recorrido profesional en la compañía en la empresa o nuestra experiencia en el manejo de responsabilidades de cargos de alta responsabilidad de manejo de gente eh de alguna manera suplen las faltas de años cronológicos laborales también se considera ¿ya? o sea si tenemos una experiencia laboral relevante y tenemos 4 años también lo vamos a considerar como algo positivo y naturalmente el manejo del idioma inglés vamos a la lámina siguiente me parece que tiene que ver con las estructuras de financiación ah no esta es buena es lo que una foto de nuestros graduados ¿cierto? los mecanismos de pago hay distintas modalidades de pago ¿cierto? el pago en cuotas tres cuotas eh sin interés obtienen 5% de descuento a través de las tarjetas de crédito eh el sistema web permite un pago en 12 cuotas sin interés el tradicional pago en billetes que yo diría yo diría que es lo menos recurrente pero también está abierta esa posibilidad y la documentación en cuotas ¿ya? obviamente que todos los pagos en cuotas nuestros no tienen interés muy importante no tienen interés ¿ya? vámonos a la lámina siguiente bueno eh yo no los quiero aburrir mucho con esto solo una sinopsis muy larga muy perdón una sinopsis muy corta de eh de la larga y amplia diversidad de descuentos que tenemos ya tenemos descuentos por matrículas anticipadas nosotros estimulamos a que los alumnos postulen anticipadamente porque mientras antes postulen los descuentos son más altos ¿ya? eh hay también un descuento por pagar al contado ¿cierto? eso aplica sumativamente ¿ya? es decir si yo pago el contado y he tenido una matrícula anticipada también se suma digamos hay descuentos para organizaciones con y sin fines de lucro ahí pusimos sin fines de lucro pero en realidad hoy día todo tipo de organizaciones pueden suscribir un convenio con nosotros en el cual les damos un 15% de descuento por defecto y hasta un 20% se pagan en el contado los funcionarios públicos también tienen descuento vámonos por favor a la lámina siguiente ¿sí? bueno tenemos nos interesa también el incentivar a los profesionales que integran en nuestra casa de estudio ¿cierto? la equidad no solamente la equidad de género sino que también inclusión a personas que viven en regiones extremas o considerables respecto de la sede personas que tengan algún tipo de impedimento físico o personas que pertenezcan a un mismo grupo familiar por ejemplo ocurre que hay un matrimonio que se decide poner a estudiar y claramente somos comprensivos y le damos un descuento a personas de un mismo grupo familiar ya lo decíamos la región es extrema ¿cierto? en fin y el mérito académico tampoco puede estar ausente tenemos tipificado cuál es el porcentaje de descuento que le vamos a dar a las personas que tengan mérito académico lo cual se tiene que acreditar mediante el ranking de egreso ¿ya? eso es lo que nosotros pedimos para poder darle un descuento una rebaja al postulante a la postulante en base a este criterio de mérito académico vámonos a la lámina siguiente eh lámina siguiente parece que no hay ¿sí? ¿no? parece que quedamos ahí ahí estamos bueno la siguiente bueno nosotros estamos físicamente en pleno centro de la ciudad de Santiago en diagonal Paraguay 205 en el edificio Z como ustedes vieron en el día al principio si uno mira desde el cielo efectivamente tiene una forma de Z de momento estamos operando home office a distancia las clases son híbridas como decíamos pero ese es nuestro lugar donde funcionamos habitualmente en tiempos de no pandemia no sé si hay alguna lámina adicional ya contactos bueno aquí está presente también dentro del equipo de misiones Pilar Fior que puede responder a algunas consultas o podemos ir viendo no sé si en el chat hay preguntas alguna otra lámina quizás me gustaría enfatizar antes de finalizar la presentación finalmente cederle por última vez la palabra a Mauricio que nos haga un breve relato Mauricio de cómo se vive esta semana ya en New Orleans tú algo contaste de esta empresa que fabrica correas transportadoras pero un poco de cómo es la semana desde el punto de vista académico cómo se estructura cómo se vivencia cuáles son los niveles de exigencia que tienen los alumnos porque creemos que es una característica diferencial del programa que inclina la balanza en nuestros alumnos a tomar la decisión por venir a este programa deseo la palabra a Mauricio para que nos haga un pequeño relato muy bien pues como ya mencioné la semana tiene visitas empresariales tiene este componente de un grupo totalmente multicultural pero sí es una semana muy intensiva ustedes llegan comúnmente un viernes aquí a New Orleans se instalan y el sábado arrancamos clases y acabamos hasta el domingo siguiente dentro de la semana tenemos un día a mitad de semana que es un día de receso que básicamente es un día para estudiar y el curso es sumamente aplicado o sea si hay que estudiar como en todos los cursos hay que leer pero lo que se están haciendo son dinámicas que te llevan al aprendizaje de eso si es bastante intenso es divertido y buscamos siempre darles oportunidad que también viva en la ciudad porque venir hasta acá para estar encerrados en un salón de clase pues no tiene mucho sentido pero si este si los profesores toman muy en serio esto y tienen ya su dinámica muy muy bien estructurada para dar la clase muy interesante Mauricio interesante el relato de cómo se vio la experiencia allá en New Orleans no sé si tenemos en el chat Leo Leonardo quien está manejando el chat algunas preguntas que hayan surgido durante la presentación para irlas respondiendo pero ahora no tenemos preguntas así que invitamos a Ignacio Marisol si tienen alguna consulta que la puedan realizar también podemos activar los micrófonos y bueno si quieren en verdad claro encantado si quieren hacer las preguntas en vivo estamos para responderlas pareciera que no pareciera que no hay preguntas solamente vi por ahí en el chat el que había una consulta respecto de de a Marisol ya quizás profundizar un poco ¿qué te gustaría Marisol que profundizáramos? luego las habilidades blandas ya mira en general nosotros te podemos mandar en detalle claro qué tipo de sistema de clase todo lo que tiene que ver con habilidades blandas es en un formato tipo taller ¿cierto? en donde los profesores que que imparten este tipo de asignaturas te podemos mandar después su 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 currículum pero fundamentalmente estamos hablando de consultores personas que se dedican a a impartir este tipo de coaching este tipo de talleres acá en la FEN acá en la Facultad de Economía y Negocios y también en otras en otras instancias ¿ya? lo que se busca efectivamente es que tú seas una persona comillas distinta desde que partes en el taller hasta que terminas en el taller ¿por qué? porque vas a recibir retroalimentación desde tus padres desde tu jefatura desde tus clientes internos desde tus clientes externos desde tus subordinados la verdad que el objetivo es poder recibirlo con altura de miras para poder ver cómo uno corrige lo que se considera o se podría considerar mejorable y cómo fortalece lo que nos han dado como un punto fuerte en nuestra forma de actuar de interactuar con los equipos la verdad que no tenemos en esta presentación muy a mano los currículums de ellos pero te lo podemos mandar Pilar Fierro poder mandártelo a tu correo electrónico para que tú veas cuál es el perfil de los profesores pero en términos generales todos nuestros académicos para hacer clases en estos programas de nuestros magíster tienen a su vez que tener grados de magíster de los cuales como tú te fijaste en lo que mostramos en la presentación son grados de magíster obtenidos en universidades extranjeras ¿ya? no sé si logré responder más o menos tu pregunta pero te la vamos a complementar con esa información de los currículum de los relatores de los talleres de habilidades blandas no sé si hay alguna otra pregunta por ahí ¿ya? pareciera ser que no tenemos más preguntas bien de no haber más preguntas estaríamos llegando al término de nuestra presentación de todas maneras como nosotros tenemos sus datos de registro les vamos a estar nos vamos a estar contactando para que puedan tener información de primera fuente recordarles que están abiertas las postulaciones para la versión ICSI ¿ya? para la versión ingenieros comerciales y civiles industriales que arranca este 23 de septiembre o sea nos queda poquitito estamos a un tiempo para poder postular y naturalmente estamos abiertos a cualquier consulta que ustedes tengan entre medio de ese plazo ¿ya? por lo tanto ya nos vamos despidiendo no sé si Leonardo algunos muchachos del equipo de marketing quieren dar algún mensaje alguna noticia que yo desconozca les doy la palabra antes de despedirnos todos sí bueno agradecer a ti Alejandro Mauricio Vilar y a los asistentes de estar aquí por el día de hoy y por el tiempo vamos a mandar al chat como información de las redes sociales como para que la tengan a mano perfecto excelente muy bien pues muchísimas gracias a todos entonces Mauricio una vez más muchísimas gracias por acompañarnos será hasta la próxima ya estamos próximos a dar el kickoff de la versión X el 23 de septiembre gracias a ustedes muchachos del equipo de marketing gracias a Vilar por estar presente en esta presentación muy buenas tardes a todos gracias gracias